Un libro en un minuto. La editorial Gog y Magog publicó en el primer semestre de 2018 la poesía completa de Alicia Genovese, en un libro bajo el título La línea del desierto. Para la legión de seguidores de la autora fue una buena noticia, porque en ese volumen de 548 páginas entró toda la obra de Genovese y más. La obra está integrada por los libros previos El cielo posible de 1977, El mundo encima de 1982, Anónima 1992, El borde es un río 1997, Puentes del año 2000, Química diurna 2004, La híbris 2007, Aguas 2013 y La contingencia publicado en 2015. Una forma de mirar ese camino nómade que caracteriza a su obra, pero que abunda en un par de persistencias. El viaje, la búsqueda interior y de los otros, y las mutaciones que genera el tiempo, la historia. Una buena noticia para los seguidores de Genovese y para quienes quieran conocer su obra y puedan subirse en la próxima parada a los nuevos poemas de Alicia Genovese, Una argentina nómade. Un libro en un minuto.